Hola, soy Dr. Chupita de Estudio de Intervención.com Hoy día vamos a ver multiplicidad por 9 con residuo Calcular B Lo dice que este numeral 8, 6, 3, 2, 5 va a ser 10, como dice el perquisito, ¿no es? Es igual a múltiplo de 9 más D Calcular B Ok, ¿cómo resolver este problema? Tenemos que saber primeramente a aquellos números que son múltiplos de 9 ¿Cómo es su comportamiento? Si tenemos por ejemplo un número M, N, P, Q, N es múltiplo de 9 entonces M más N más P más U más R es múltiplo de 9 ¿Y qué hubiera pasado si hubiera dicho este múltiplo es múltiplo de 9 más un residuo de R? Entonces la suma de esos números tendría que ser múltiplo de 9 más un residuo de R Entonces vamos a aplicar esta propiedad es esta Tenemos entonces 8, 3, 2, 5, 86,325 igual a múltiplo de 9 más B Entonces lo ponemos así 8 más 6 más 3 más 2 más 5 igual a múltiplo de 9 más B ¿No? Entonces sumamos 8 más 6 es 14 más 3 es 17 es 19 es 24 ¿No? Entonces 24 es igual a múltiplo de 9 más B pero 24 se puede pensar como múltiplo de 9 más 6 ya que 24 es 18 más 6 y 18 es un múltiplo de 9 Así que múltiplo de 9 más 6 es igual a múltiplo de 9 más B ¿Sí o no? Entonces podemos decir de que bueno, acá es 6 Podemos decir pues de que B tendría que ser igual a 6 ¿Sí? Y esa sería la respuesta ¿No? Bueno, espero que hayas entendido y si tienes alguna duda pues déjame tus comentarios Gracias Gracias